San Salvador el Verde, Huejoxingo, San Martín Texmelucan y San Lorenzo Chaucingo tienen un reloj que ha marcado el horario natural desde el siglo XVI, por lo que las plácidas horas en estas poblaciones pasan vigiladas por su reloj de sol sin importarles a estos instrumentos un decreto legislativo aprobado en el 2002. De acuerdo a los estudios que existen el primer reloj de sol se utilizó hace 1500 años antes de Cristo por los egipcios, en México se instalaron en iglesias como es el caso de la hoy parroquia de San Lorenzo Diácono y Mártir construida en el siglo XVI en el municipio de Chaucingo donde se encuentra un reloj doble, esto porque era muy difícil que un reloj vertical registre todas las horas del sol. Los conventos franciscanos en la región como el de San Miguel Arcángel en Huejoxingo del siglo XVI o el Dieguino de Santa María Magdalena del siglo XVII en San Martín Texmelucan también cuentan con un reloj de sol el cual marcó la actividad religiosa de estos monjes y de los pobladores. Mientras que en la iglesia del Divino Salvador, construcción que data del siglo XVI en el municipio de San Salvador el Verde también se encuentra un vestigio de reloj de sol. Finalmente esos relojes de sol fueron los que marcaron las costumbres, los trabajos y las fiestas de los pueblos, principalmente las actividades religiosas, de ahí que cuando sonaban las campanas de la iglesia la gente podía regular su jornada en el campo u otra actividad diaria. En la actualidad el hombre moderno saca su reloj de pulsera o su celular para verificar la hora y el cambio de horario, sin embargo los relojes de sol llevan 20 años sin respetar el decreto legislativo aprobado bajo el argumento de disminuir la demanda de energía eléctrica. ¡Suscríbete al canal!